Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Apariciones de seres de ultratumba, voces escalofriantes y casas embrujadas, bueno, los famosos también han tenido experiencias sobrenaturales y ellos mismos han contado su historia. Es por esto que en Chicas Cosmo, y debido a la celebración de los fieles difuntos en México, decidimos hacer un repaso a los testimonios más estremecedores de aquellas celebridades que afirman haber vivido episodios paranormales. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí te presentamos, famosos que juran haber visto alguna vez un fantasma. Así como lo escuchas, y entremos de lleno, y entre las celebridades que han hablado sobre sus experiencias aterradoras, tenemos el caso de Miley Cyrus. Miley aseguró durante una entrevista que durante un viaje que realizara a Londres, se quedó en un apartamento que, según ella, estaba embrujado. La cantante detalló su experiencia en este edificio, que dijo solía ser una antigua panadería. Miley recordó que durante su estancia en este lugar, vivió algunos fenómenos que simplemente no tenían explicación. Como por ejemplo, dijo que el grifo de la ducha del baño se ponía caliente mientras su hermana menor, Noa Cyrus, se encontraba adentro. Al respecto, dijo, la perilla había girado, mientras que Noa se encontraba bañándose, pero ella no la había tocado, y de repente el agua ya la estaba quemando. Pero este no fue el único suceso que Miley tuvo la oportunidad de experimentar. Ella también dijo que mientras se encontraba bañándose, también sintió una presencia espeluznante. Además, dijo que vio a un pequeño sentado en el lavamanos mientras ella se bañaba. Pero si creías que solamente Miley y su hermana habían experimentado estos fenómenos, resulta que Miley también dijo que esta sería la única vez que se alojarían en ese edificio, ya que después le preguntó a su familia, y curiosamente sus acompañantes, que eran en ese entonces su esposo Liam Hemsworth, así como su propia madre, también habían tenido experiencias similares, lo cual les había provocado demasiado miedo. Otra celebridad que también experimentó un momento aterrador fue Ariana Grande. Ella dijo que tuvo una experiencia de fantasmas guión demonio, y es que todo resultó demasiado confuso. Según comentó durante una entrevista para la revista Complex del 2013, cuando se le preguntó si creía en la existencia de fantasmas, Ari contestó, sería demasiado estúpido si creyéramos que somos las únicas personas aquí. Además, cuando se le preguntó si en algún momento había tenido la oportunidad de experimentar algún fenómeno de este tipo, ella detalló que cuando se dirigía al cementerio Stuhl, tuvo una de las experiencias más aterradoras de su vida. Al respecto, dijo, El cementerio, que se conoce como una de las siete puertas al infierno en la tierra, fue uno de los momentos más aterradores que he vivido. Y es que, estando ahí, sentí esta sensación de negatividad abrumadora y enfermiza todo el camino. Además, llegando al lugar, olimos como azufre, que es, según se dice, el signo del demonio. Además, Ari asegura que tuvo la oportunidad de tomar la fotografía de un espectro. Sin embargo, la situación se estaba volviendo tan aterradora que decidió borrarlo, ya que le dio miedo que en algún momento esto pudiera hacerle daño. Jessica Alba Jessica contó a un periódico que cuando tenía 17 años, tuvo una experiencia que todavía le pone los pelos de punta. Según detalló la actriz, un día, cuando intentaba levantarse de su cama, una fuerte presión se lo impidió. Simplemente no podía moverse ni siquiera gritar. Además, sintió que esta entidad invisible le quitaba las sábanas. Aunque la experiencia solamente se presentó en una ocasión y duró escasos segundos, Jessica asegura que ha sido lo más aterrador que ha vivido. Emma Stone La actriz habló sobre su experiencia en el programa The Late Show con David Letterman, en donde aseguró que ella no le tiene miedo a los fantasmas y que está segura de la existencia de estos seres, quienes, según ella, están entre nosotros. ¿El motivo? Bueno, Emma comenta que su propio abuelo se le ha manifestado y que incluso le ha dejado monedas en los bolsillos. Supuestamente, esta es una costumbre de su familia que tiene un significado sumamente especial. Y aunque la actriz no compartió demasiados detalles al respecto porque era una historia muy larga, sí insistió que en realidad no le dan miedo estos seres. Ellen DeGeneres La comediante y presentadora asegura que ha visto un fantasma y lo que más le sorprendió es que cuando pasamos al otro mundo, solemos llevar la misma ropa que usábamos cuando estábamos vivos. Todo sucedió durante una entrevista que diera con Melissa McCarthy para su programa de entrevistas. Aquí explicó que esta experiencia era demasiado extraña, pero que en alguna ocasión tuvo la oportunidad de ver a un hombre que vestía ropas de principio de siglo, con sombrero y un traje de tres piezas, y que de repente simplemente desapareció. Megan Fox La actriz narró su experiencia que vivió en el año 2014 mientras se encontraba en México. Según comentó Megan, durante unas vacaciones, mientras se quedaba en un hotel, pidió que le llevaran el desayuno a las 7.30 de la mañana. Pero, extrañamente, a las 7 escuchó cómo llevaban el servicio con la mesa. Además, incluso oyó cómo servían el café. Sin embargo, cuando fue a ver, no había nadie ahí. A las 7.30 tocaron a la puerta. ¿Y qué crees? Se trataba precisamente de su desayuno, el cual ella había escuchado media hora antes. Cuando contó la experiencia a su familia, su niñera aseguró también haber escuchado los ruidos. Ambas se encontraban bastante sorprendidas. Demi Lovato Demi dijo que ha vivido más de una experiencia con fantasmas. Al respecto, dijo, Una noche me fui a la cama y fui a cerrar la puerta de mi armario. Y cuando llegué ahí, vi a una niña vestida como si fuera de los años 1800. Me congelé y corrí a la habitación de mi hermana mayor. Nunca más la volví a ver. Demi también dijo que cuando era más joven, el cinturón de su padre solía desaparecer y luego reaparecía enrollado en la cama. Su mamá también solía escuchar pasos en medio de la noche cuando toda la familia estaba dormida y era imposible que alguien estuviera haciendo el ruido. Por último, Demi aseguró que cree que tiene una conexión muy fuerte con la otra vida, comentando que su madre tiene como amiga a una medium y que en algunas ocasiones cuando ha hablado de ella, esta persona le ha dicho que efectivamente tiene un aura diferente. Demi asegura que cuando entra en una habitación puede decir si algo ha sucedido ahí o por ejemplo cuando sale de tour o va de vacaciones, se da cuenta si un hotel podría estar embrujado. Kendall Jenner, la modelo ha dicho que experimentó algunas situaciones bastante fantasmales mientras se encontraba viviendo en la casa de su madre cuando ella y Kylie eran tan solo unas niñas. Por ejemplo, dice que siempre escuchaban pasos en el techo cuando no había nadie ahí. Además, también dijo que la ducha de Kylie Jenner solía encenderse todo el tiempo y nunca sabían el motivo. Así que, según Kylie, ella está convencida de que sí existen los fantasmas. Gigi Hadid, otra famosísima modelo que asegura haber visto fantasmas o al menos atravesar por una situación que simplemente no tiene explicación. Gigi Hadid comentó que cuando era pequeña vivía en una casa realmente vieja y que su habitación estaba en el ático. Y es ahí donde solía escuchar sonidos extraños que venían del armario o que la duela del piso de repente tronaba. Luego le preguntó a su padre qué es lo que sucedía, a lo que él le contestó que una anciana había vivido en ese lugar. Keanu Reeves Keanu es otra de las celebridades que ha asegurado ser testigo de una aparición fantasmal. Incluso compartió en una entrevista que a eso de los 6 o 7 años se le apareció una entidad del más allá. Keanu asegura que se encontraba con su entonces niñera, una señorita llamada Renata, y ambos estaban en su dormitorio. Fue entonces ahí cuando vieron que la puerta de repente se abría. De repente y para sorpresa de ambos, vieron que una chaqueta se deslizaba a través de la puerta como si estuviera volando, pero no tenía ni cuerpo, ni piernas, ni cabeza. Keanu asegura que su niñera fue testigo de esta aparición y que ella se encontraba más asustada que él. Ahora sí, ¿qué opinas de todas estas extrañas experiencias que han vivido algunas de nuestras celebridades favoritas? ¿Cuál de estas fue la que más miedo te provocó? Y sobre todo, ¿crees que realmente exista la vida después de la muerte y que los fantasmas convivan entre nosotros? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.